Y aquí venimos de nuevo Y esta es la que toca en grande ¡Lamberame! ¡Así nomás! Y esto va Para todos los amigos Disfraces Acá fue el de fe ¡Para Copa Javi! ¡Para rezarle de carnavalera! ¡Ja, ja! ¡Pópose! ¡Para los amigos de la tambora más grande de Jalisco! ¡Para los amigos de banda de Pueblito! ¡Ya les va para NiGopita, Isaac! ¡Y a todos los amigos donde estamos descansados! ¡AH! ¡Para Santa Marta! ¡Ajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Vamos, Casi! ¡Ale va para mi compa el Tatus! ¡Su bandero carnavalero! ¡Por Apolo! ¡Ah! Y para sus tradicionales ¡Polo Rey de la Paz! ¡Para mis compitas de la banda Cerro Verde! ¡Ale va para mi compitas de la banda Cerro Verde! ¡Vamos, Choner! ¡Ah, se puso loco! ¡Eh! ¡A vos, Cosi! ¡Ale va para los amigos! ¡Ale va para los amigos! ¡Ale va para los amigos! ¡Ale va para los amigos de La Habana La Triquera! ¡Ale va para los amigos de La Habana La Triquera! ¡A Cumbregón Sonora! ¡Ale va para los amigos de La Habana La Triquera! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!